La acción policial tuvo lugar en aguas del Pacífico Sur, luego de que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública recibieran una alerta acerca de una embarcación sospechosa, la cual fue detectada a las 9.58 minutos de la noche del miércoles por parte de un patrullero aéreo marítimo de Estados Unidos, el cual realizaba un sobrevuelo preventivo. Se trataba de una lancha rápida con una carga de posibles sustancias ilícitas a bordo, la cual se desplazaba alta velocidad con rumbo a las costas nacionales, exactamente a 67 millas náuticas, 125 kilómetros de Cabo Matapalo, frente al Golfo Dulce Cantón de Golfito, en el Pacífico Sur del país. En vista de la alta velocidad con la que navegaba la nave sospechosa, de inmediato se activó un equipo del Grupo de Operaciones Especiales del Guardacostas, el cual logró visualizar la embarcación sospechosa a la 1.15 minutos de la madrugada del jueves. Sus tripulantes, al percatarse de la presencia policial, iniciaron peligrosas maniobras evasivas. Incluso intentaron impactar la lancha interceptora del Guardacostas en el momento en que se desplazaban a 51 millas náuticas 82 kilómetros de Cabo Matapalo. No obstante, gracias a la pericia de los Guardacostas, la presunta lancha narco fue interceptada y abordada sin que los tripulantes lograran deshacerse de las evidencias que transportaban, por lo que de inmediato fueron aprendidos. Ellos fueron identificados como un jamaiquino de apellido Ledford, de 31 años, quien era el capitán de la nave, un nicaragüense de apellido Forbes, de 36 años, y un colombiano de apellido Sinesterra, de 35 años. Se logra incautar con dos botes interceptores del Servicio Nacional de Guardacostas, hacen la interdicción a 130 kilómetros afuera de Golfito. Para eso tuvimos el apoyo de dos aviones de patrulleros marítimos del Guardacostas de los Estados Unidos, todos suscritos bajo el convenio de patrullaje conjunto que tenemos, y se logró la captura. En este caso no hubo necesidad de disparar a los motores, como ocurre generalmente, para poder detenerlos, porque como pueden ver, el peso es bastante. Son dos toneladas, más el combustible, más los tripulantes. La embarcación, este, pudimos darle alcance con nuestras embarcaciones interceptoras, que son muy potentes, como ustedes saben. Entonces, estas casi dos toneladas, estamos seguros por los análisis que hacemos con la Policía de Control de Drogas, es para consumo nacional, que esto, como pueden ver aquí, es evidencia que este es el producto que está generando las muertes y los heridos y las vendetas que se originan en los barrios y en las comunidades por la lucha de puestos de plazas de ventas. Se trata de una embarcación de 40 pies de largo de color gris con bandera costarricense, de nombre Nine News, con una matrícula limonense L4616, propulsada por dos motores de 200 caballos de fuerza cada uno. Una vez asegurada la escena y bajo la dirección funcional del fiscal de turno de corredores, se procedió a trasladar la embarcación sospechosa junto con la tripulación y su carga hasta el puerto de Golfito, en donde arribaron al ser las 9.50 minutos de la mañana del jueves para que el caso fuese judicializado. Los oficiales de la Policía de Control de Drogas asumieron todas las diligencias correspondientes en estos casos y tras la acuciosa labor, determinaron que se trataba de 1.937 kilogramos de aparente marihuana, droga que fue decomisada al igual que equipo de comunicación satelital, la embarcación y los dos motores. Esta es la segunda embarcación capturada por autoridades del Ministerio de Seguridad Pública durante esta semana, pues el lunes fue una lancha en aguas del Pacífico Central en el sector de Quepos. Gracias. 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 Gracias.